Música Lapa Centro, Nagarote, Santa Rosa, El Peñón, El Sauce, El Salhuaque, Malpaisillo, Terica, León, Achuapa y el último Nicaral Adelante muchachas con dos poemas Música A vosotros mi lengua no debe ser extraña, agar si las lo visteis, acaso alguna vez Soy un hijo de América, soy un nieto de España, que de no pudo hablaros en verso en Aranjuez Muy buenas noches tengan nuevamente A continuación les recitaré un poema escrito por nuestro ilustre poeta Rubén Darío Fue el primer poema de su obra Cantos de Vida y Esperanza, publicado en 1905 Espero todos que escritéis Yo soy aquel que ayer lo más decía El verso azul y la canción propaga En cuya noche un ruiseñor había Que alondra de luz por la mañana El dueño fui de mi jardín del sueño Lleno de rosas y de cisnes vagos El dueño de las tórtolas, el dueño de las góndolas Y de liras en los lagos Y muy siglo XVIII, muy antiguo y muy moderno Autaz, cosmopolita, con Hugo Fuerte y con Berlín a mi vida Y una sed de ilusiones infinita Yo supe de dolor desde mi infancia Mi juventud ¿Fue juventud de mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia Esa fragancia de melancolía Otro sin freno Se lanzó mi instinto Mi juventud Montó otro sin freno Iba embriagada Y con puñal al cinto Si no cayó Fue porque Dios es bueno En mi jardín Se vio una estatua bella Se buscó un árbol Y era carne viva Un alma joven Habitaba en ella Sentimental Sencillo Sensitiva Y tímida ante el mundo De manera Que encerrada en silencio No salía Sino cuando en la dulce primavera Era la hora De la melodía Hora de ocaso Y de discreto beso Hora crepuscular Y de retiro Hora de madrigal Y de embelezo De te adoro De ay Y de suspiro Y entonces Era la design En la un fuego De misteriosas Gamas cristalinas De un renovar De notas De tan griego De un desgranar De músicas Latinas Con aire tal Y con ardor Tan vivo Que a la estatua Nacían de repente En el muslo Irín patas De chivo Y dos cuernos De sátiro En la frente Como la galetia Gungorino Me encantó La marquesa Berlín Y así juntaba La pasión divina Una sensual Pero este Sin mamá Todo ansia Todo ardor Sensación pura Y vigor natural Y sin cumbres Sin falsías Y sin literatura Si hay calma sincera Esa es la mía La torre de marfil Tentó mi anhelo Y quise encerrarme Dentro de mí mismo Y tuve hambre Despacio Y sed de cielo Bajo la sombra De mi propio abismo Como la esponja Que la sal satura En el jugo del mar O el dulce Y tierno Corazón mío Enchido de amargura Por el mundo La carne Y el infierno Más Por gracia de Dios En mi conciencia El bien Supo elegir La mejor parte Y si hubo Aspera y hiel En mi existencia Maleficó Toda actitud El arte Mi intelecto Libre De pensar Bajo Bañó El agua Castal Y al alma Mía Pero Irinó Mi corazón Y trajo De la sagrada Selva La armonía Oh la selva Sagrada Oh la profunda Emanación Del corazón Divino De la sagrada Selva Oh la fecunda Fuente Cuya virtud Vencía El destino Bosque ideal Que lo real Comprita Ahí el cuerpo Vive Y arte Y psiquis Vuela Mientras Abajo El estátilo Fórmica Ebreal azul Desliece Filomela Perla del sueño En música amorosa En la cúpula En flor De laurel verde Y si pila Sutil Libra en la rosa Y la boca Del fauno El pezón Norte Y allí va El dios En cero Tras la hembra Y la caña De pan Se alza Del lodo La eterna Vida Su semilla Siembra Y brota La armonía Del gran Todo El alma Que entra Allí Debe ir Desnuda Temblando La verdad Inaccesible La sombra La dusca Perfección Jamás Se entrega Y el secreto Ideal Duerme A la sombra Por eso Ser sincero Es ser potente De desnuda Que está Brilla La estrella El agua Dice El alma De la fuente Con la voz De cristal Que fluye De ella Tal Cuando intento Hacer Del alma Pura Mía Una estrella Una fuente Sonora Y con el horror De la literatura Y loco De crepúsculo Y de aurora Del crepúsculo Azul Que da la pauta A los celestes Éxtasis Inspira Bruma Y tono Menor Toda la flauta Y aurora Hija del sol Toda la lucha Pasó Una piedra Que lanzó Una onda Pasó Una flecha Que abusó Un violento La piedra De la onda Fue a la onda Y la flecha Del odio Fue saliente La virtud Está En ser Tranquilo Y fuerte Con el fuego Interior Todo se abraza Se triunfa Del rencor Y de la muerte Y hacia Belén La caravana Pasa Rubén Darío Muchas gracias Un saludo Un saludo